Pues Lorenzo, manos a la obra, vamos a empezar un preparativo para la buena botana, que hoy, sábado, ya es coro legal, un hermano me hizo que es el coro legal, que ya se puede, ya la hora, ya es una hora indicada que podemos empezar, como pueden ver, en el taller de Lencho, 4x4, casi no, hay nada nomás, Guasave, Sinaloa, México, así es, plebes, pues bueno, vamos a hacer un preparativo, que esperen Dios, que va a salir, para chuparse los dedos, bueno, nunca lo habías hecho, es un cocktail, no, no, la neta que no, nunca lo hemos hecho aquí en el taller, que hoy por primera vez lo vamos a preparar, que lleva, camaroncitos cocidos, pulpo, caracol, ahí nos va, estos camaroncitos que van a ir adornaditos así más al rato, montados en el molcajete, y pues de verdura, pues de verdura, cebollita blanca, morada, y pepinitos que están limpiecitos, peladitos aquí, y pues que no pueden faltar, no pueden faltar estos chilitos, chil de pines, les vamos a poner eso nada más, porque hay niñas, aquí presentes, y nos comen el picante, no, 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 bueno, bueno, yo dije niñas, niñas, no, aquí están mis piedras, donde vamos a empezar a quebrar, a quebrarlos, a molernos, míralo en eso, estos pasillos se quiebran, ¿y sabes por qué mi Lencho? no, primero lo voy a hacer así, se quiebran de volada, porque están bien secos, bueno, ya vamos a acompañarlos con limoncito, ahorita le vamos a moler un chile serrano, y también la que no puede faltar, mi Lencho, en los platillos que preparamos aquí, ya sabes, muy bien, mira, ahorita viene el ratito, ahí viene, ahí viene, se viene acercando, ya casi llega, aquí está, mira, acá va a llegar, salsa a la callita, mira, miren, salsa a la callita, ok, después de esto, que vamos a hacer, le vamos a poner, el chilito serrano, hay que, aquí para esto tengo esta manita, esta piedra, hay que desbaratarlo, que se desbarate de por bueno, para que suelte, buen saborcito, no más, el aroma que suelta Lorenzo, es más, le voy a agregar otro, te aseguro que el que vea esto, se le va a, le voy a agregar otro, mira, el que vea esto, le va a dar el aroma hasta allá, vea, como no, ya están enchilados, pura potencia, eh, ay, que perro está este chilito, en la pura Roma, Lencho, se sabe cuando, cuando un picante está fuerte, bueno, ya está, desmenuzado, desparpajado, ahora, aquí que sigue, lo vamos a poner el agua, aquí hay el proceso, el otro que sigue, pues agregarle los mariscos, agregan los mariscos, miren, ven la pata de pulpos, le vamos a agregar los mariscos, pulpo cocido, así es, pulpo bien cocidito, eh, ahí nomás, ahí nomás, míralo en eso, mercado de mariscos, mercado del marisco, visiten, guasa de 400, así es, enfrente ahí de, parque Hernando de Villafaña, así es, contigo a, Trissi Coffee, de nuestro amigo Rapa, así es, marquero, dígame, mira, quiero que le manden un saludo a Víctor, en Angostura, a Víctor Junior, y, que tiene venta de mariscos, a domicilio, por el Camino Viejo, órale, mi compa, Víctor Hugo, enhorabuena, Víctor, 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 claro que sí, Víctor y Víctor Junior, órale, Mariscos Camino Viejo, enhorabuena, plebes, visiten, a mi compa Víctor Mariscos, ahí en Camino Viejo, miren, que también les ofrece un banquete, en Angostura, Sinaloa, que me imagino que les ofrece un banquete, bueno, que no, prepárenme, marisco del último, guau, ajá, y quién dijo esa palabra, ay, ya saben, oye, mándale un saludo a los Troilos, órale, a ver, mis Troilos, con sus saludazos, ¿a dónde nos escuchan los Troilos, Lencho? ¿allá en Angostura? ¡En Angostura, Troilos! Pónganse las pilas, cabrones, amigo Freddy, amigo Juan Carlos, Garibaldi, pues aquí vamos a empezar, a mezclar todo esto, mi Lencho, ¿no? Vamos a empezar a mezclar de una vez, porque hace hambre, hace hambre, y me dicen por allá, hey Marisquero, mueven las manos, ¿qué? Miren, miren, eran nada más, El no va Ay, 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 ay Espérame, espérame, espérame y aquí los tengo alzados Ay Dios, acá están Acá están Acá los tengo alzados Camarón, burro, burro cocido Caracol cocido Así es caracol cocido Lorenzo, cómo ves Ahora, ok A ver Mira mi Lorenzo Esta batidita que le vamos a pegar Pásame la cucharita Mira mi Lorenzo Aquí está con esta mi güero Muchísimas gracias mi hijo por poner su granito de arena Traérmela hasta acá Esto que estoy haciendo lo estoy mezclando Lo estoy batiendo para Para que se ponga más elegante ¿Qué sigue mi Lancho? Verdurita 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 al gusto para deleitarnos Así es Oye se va a llenar el cochi El cochi se va a llenar La carpa se va a llenar Enhorabuena cabrón Mira Mira Lorenzo Mira como está quedando Es una elegancia ¿Qué más para mi? Para mi gusto No Pues de una vez se los voy a poner todos Estaba guardando un poquito de caracol O sea de burro para mi Pero no Se los voy a echar todos Ahí se van todos ya los caracoles Pues que te diste cuenta con el clavo Mira Lorenzo Mira como están quedando Lorenzo El último guau El último guau ¿Dónde van a ir acomodados estos? Y van a ir así miren Así van a ir A ver limoncitos aquí están Necesitamos Limoncitos, pepinos A huevos Camañangas de vuelta Así es Lorenzo Y ahorita lo va a llevar Vamos a poner esta cucharita aquí Bueno le vamos a poner pepino Vamos a dejar Ahí nomás Te preguntarán Lo voy a dejar con tu yza mía Me gustan porque están tiernitas Lorenzo Por eso Mira Mira como tú eres el que lo estás preparando Si no me gusta No, no te va a gustar Te va a encantar No te va a gustar Te va a encantar Pero el pepino maricero no va a ver este amargo Este tipo de pepino no sale amargo Lenzo ¿Por qué? ¿Por qué no? Si fue gordo No, no sale amargo este Mira Hombre que este lo voy a hacer Desespérame, desespérame por favor Está elegante Para que se me caiga la baba Este último pepino ¿Quién te enseñó a picar? La vida Los chingazos La vida No, este es para mí ese pedazo Ahí déjame la parte Le vamos a poner un toquecito De sale Sale de gusto Así es que ya la vamos a terminar Entonces le vamos a exprimir Estos limoncitos milenchos Ah nomás Mira Ahí va Ahí va Ya, ya Ya vamos a terminar el proceso Del preparativo Lorenzo Así que Tengo sed Mucha sed Mucha No para desmayarme Pero Tiene sed vieja Pero si Ya de esa De esa regada De esa que queda ahí mojosa No se quitará con esto Pensé que no me ibas a salvar Mira Un traguito Ahorita termino Ahorita termino el video Tengo Mis entrañas Si te logras te va a gustar Le vamos a poner un toquecito Para nuestro gusto Mira mi lancho Eso es Estilo marisquero Exactamente Estilo marisquero Le vamos a poner otro toquecito De la Cayita De acuerdo Ahora si viene lo bueno Ya Este arroyo Ya se coció Mira Mira Espérame mi lancho Caldito No crees que lo vamos a engañar Le vamos a poner Este caldito Que está aquí Mire mi lancho Por ahí dijeron algunos Que estaba muy salido De donde el caldito Este caldito Es del camarón Donde se coció Y no se lo vamos a poner Todo Ahorita vamos a comer Estos camarones Ahí Ahora si lo vamos a mezclar Imagínate el sazón El sabor Va a salir buena la mezcolanza ¿No? No pues mi lancho Mira Este huachicoli Estilo marisquero Afirmativo Así es Es un huachicoli Que muchos 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 lo preparan Si le gustan poner Apio Cilantro No Que le quieran poner Exactamente Yo El apio Y el cilantro En el ceviche de camarón Es muy sabroso Yo se los recomiendo En el ceviche de camarón Mira mi lancho Bueno Aquí precisamente Ya Está Listo ¿Qué vamos a hacer? Estos van acomodados Así mi lancho Mira Lo vamos a acomodar así Le vas a dejar de tomar Águanos Si pobrecito Ahora si va a estar adornado El puerco Tienen sed O sea tienen sed Hay que darle sábado Mira Le vamos a poner Puro medio de la cabeza De la camarón Acá este otro Acá este otro Y pues Mira mi lancho Ahí está adornado ya Ahí está el puerco Mira El marisco ya está preparado Aquí chavalos Pues enhorabuena Para todos aquellos Que vayan a preparar Un marisco Chiquito Hoy sábado Y domingo Pues también No precisamente Tiene que ser sábado Domingito Hágalo Para la cruda Es muy bueno Es perrón Bueno Bueno De tanto que hablo Se me seca la boca Pues le voy a tener que tomar No es que no No es que no Friend Si những Chiquito No seoles Esperame Esperame Mira pues Se me hacen más buena Que los boses quién sabe por qué será pero compañeros ahí está le vamos a poner un toquecito con la mano estilo tío George, miren un saludo para el viejo un saludazo con el tío George aquí quedaron estos, ahorita al rato nos los comemos, a poco como se ve así tío bole o como se ve asá, no entonces ya no voy a presumir lo demás, pues compañeros qué platillo es, qué platillo ilústranos, así sí, bueno este platillo maestro, ilústranos con su sabiduría este platillo pues ya ves que lleva camarón lleva pulpo, lleva caracol, o sea es un potaje de que camañanga revuelta, como siempre lo he dicho es una camañanga que coctel estilo madres así es y aquí está buen provecho